El 8 de marzo marca en el calendario el día internacional de la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres y es que no es una fecha para flores y chocolates y sí para reconocer derechos elementales del género femenino. Adaluz Ramírez de la tribuna de mujeres contra los femicidios Gladys Lanza recuerda el suceso que marcó historia. La muerte de 147 mujeres, las cuales ellas, verdad, por su lucha, por la reivindicación de sus derechos laborales, sabemos de que por estar luchando por ello, fueron premeditadamente asesinadas, quemadas vivas, donde ellas pues estaban teniendo un plantón, encerradas, verdad, de manos caídas, de brazos cruzados, para que por favor les dieran salarios dignos, para que les respetaran sus derechos laborales, sabemos que eran obreras de una textil. Esta situación aún en actualidad la vivimos, sabemos que esas mujeres lucharon, sabemos que esas mujeres murieron por sus derechos y en honor a ellas pues estamos conmemorando, no celebrando este día. La feminista informó sobre las acciones que se llevarán a cabo a nivel nacional y Choluteca no es la excepción. Bueno, aquí en Choluteca se va a tener un foro específicamente, verdad, hablando sobre el tema laboral, sabemos que en las diferentes empresas como por ejemplo las meloneras, en la donde está el trabajo de la ocra, las cañeras, hay mujeres trabajando, donde trabajan esas grandes inclemencias del sol y su salario está por muy debajo, verdad, a veces del salario mínimo y sin beneficios. Entonces es una explotación laboral sin derechos. Entonces se va a enfocar el tema en base a eso, este foro que se va a estar realizando el día 8 de marzo, en la Esperanza Intibuca, una organización representante de la tribuna va a estar teniendo su movilización, igual en conmemoración y exigiendo justicia por el asesinato de esta niña de 12 años y también, verdad, por el caso de Berta Cáceres exigiendo justicia y en Tegucigalpa vamos a estar representadas diferentes organizaciones igual de la tribuna como es AMDB que pertenece, Calidad de Vida, Visitación Padilla, Comucap, Codemo, a las cuales igual vamos a estar en este plantón y esta movilización hacia el Ministerio Público exigiendo justicia y no más femicidios. Las mujeres que deseen participar en este foro laboral, la cita es en el salón de conferencias del Ministerio de Trabajo a partir de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informa Melisa Hernández Quintana.